Y de acuerdo a organismos internacionales, el Producto Interno Bruto del país tendrá una disminución de un 10% al cierre del 2020. Las proyecciones económicas de las gremiales del sector productivo esperan que durante el próximo año se registre un crecimiento de al menos un 4% en la economía nacional. Nosotros como Cámara lo que estamos viendo es qué propuestas logramos realmente impulsar y tener eco para que crezcamos el 6 o el 8 el próximo año, pues que sería lo ideal. Lo que pasa es que si vos estás en negativo 10, crecer el 4 o 5% siempre vas a quedar abajo de 2019. Entonces lo que nosotros queremos es que no nos tardemos tres años en recuperarnos, sino que tal vez año y medio fuera ideal en uno, pero está difícil por todo lo que tú mencionas. Pero sí, hay formas de agilizar y de dinamizar la economía.